¡Suscríbete al canal! Arroba Romina Mangel. Este es el Twitter de Alfredo Anceli. Arroba Romina Mangel. Es el Twitter del Instagram de Romina. ¿La podemos ver? ¿Lo podemos poner abajo del graph? Arroba Romina... Ahí está. No, no es el Twitter. Es el Instagram. El Instagram de Romina Mangel. Juanpi. El Instagram de Romina Mangel. El Instagram es arroba Romina Mangel. No es Twitter. Es Instagram. 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 Está ahí. Está ahí en la trampa. Ahí está. Arroba Romina Mangel. Exactamente. Bueno, gracias chicos. Nos vemos mañana. ¿Cómo anda, Alfredo? Bien, Alejandro. Estás flaco, Alejandro. Estás flaco, sí. Estás como barrilete en los hilos de alta tensión. Te está sacando el esqueleto. Cuando te tocaba, te acordás, se te venía abajo. ¿En qué andas? ¿Estás bien? ¿Cuánto llevas ya de dirigir? Voy por el quinto año ya. Me queda el año que viene. Ya termino. Sí. El Senado de la Nación. Sí. Son los seis años. ¿Cuántos años tenés? Yo 61. Y antes de hablar un poquito del país y todo. ¿Y en qué andas? Estás, este... Porque en su momento te separaste, estás solo, tu vida va, viene, estás viviendo acá, estás viviendo allá. Vos sos de María Grande. Yo soy nativo de María Grande. Sí. Estoy en Gualeguaychú, pero dos días a la semana acá en Buenos Aires. Porque, a ver, complica hasta una familia, ¿no? El ida y vuelta. ¿Cómo estás? No es fácil para un político tener una familia constituida, ¿viste? Sí. Porque no estás nunca. Yo a veces paso hasta una semana sin ver a mi hija. Por supuesto, nos hablamos por teléfono con los otros dos hijos también, pero no los veo nunca. O sea, la vida política, la verdad, que rompe un montón de reglas familiares, ¿viste? La familia unida, es difícil. Yo le comento una cosa de él, de Alfredo, una cuestión mía personal. Yo ni estaba en vistas de hacer un programa de este estilo. Creo que ni siquiera hacíamos el otro Animales Sueltos, porque... No, ni estaba el otro Animales Sueltos. Yo trabajaba en El Cable, en ESPN, y un día lo llamé a Alfredo, le pedí que viniera a dar una charla a mi pueblo, a San Vicente. Estaba plena rebelión del campo. Ya había pasado, creo que, hacía unos meses. Y Alfredo vino. Yo te tengo una gran consideración y te tengo un cariño muy, muy grande, Alfredo. Igualmente. Te lo digo públicamente a esto. Bueno, empecemos a hablar un poquito de tu vida. Te juro que digo, a vos la vida te puso acá, estás de traje charlando conmigo. Ahora, yo no sé si querías esto. Vos laburabas en el campo, o sea, estás acá, sos un senador. Trabajamos toda la vida con un hermano, con Atilio, de socio. Bueno, somos 10 hermanos, ahora quedamos 9. Éramos 5, después quedamos yo y Atilio. Después nos separamos, después del conflicto del 2008. Se separaron, pero... De la sociedad, pero seguimos trabajando juntos. ¿No te peleaste? No, al contrario. Hice la casa al lado de la Adela, así que... ¿Vos vivís en Gualeguaychú? En Pueblo General Belgrano vivo. Quiero aprovechar para darle salud. ¿Dónde quedás, General Belgrano? Pegado a Gualeguaychú, una localidad nueva. ¿Cuántos habitantes tienes, Gualeguaychú? Y tendrá entre 3 y 4.000 habitantes. ¿Pero el campo lo tenés en María Grande? No, no, yo arrendo campo ahí cerca de Gualeguaychú. Ahora presto servicio. Pero sí, mi madre vivía en Gualeguaychú y mis 6 hermanos viven ahí. Y 3 estamos en... 6 en María Grande y 3 estamos en Gualeguaychú. Disculpame, tu papá... A ver, ¿cuánto se desperdiste a tu viejo vos? ¿Cómo fue tu historia familiar? ¿Vos tenías papá y mamá? Ya murieron los dos. Murió mi madre con 93 años en septiembre del año pasado, que era la que vivió todo el... Va, a media vivió el conflicto del campo. Mi padre murió a los 78 años, el año 96, poniéndose los pantalones para ir a trabajar. El gringo con 78 años. ¿Con 78 años se estaba haciendo la obra y se murió el viejo? Sí, sí, iba a trabajar al campo. Y murió poniéndose los pantalones de mañana, levantándose. ¿Y ustedes eran 10 hermanos y falleció uno? Y murió una hermana mía hace 3 años, la mayor, y bueno, quedamos 9. Pero el otro día, para el cumpleaños nuestro, estaban los 9 hermanos, vinieron a vernos acá a Pueblo Belgrano. Así que sí, seguimos en contacto, los 9 hermanos, los sobrinos. ¿Vos sos mesizo, Atilio? Son con Atilio, claro. ¿Vos con Atilio sos mesizo? Yo soy el tercero de los varones y el sexto de la familia. ¿Y tus hermanos dónde vive el resto? Y bueno, somos tres los que estamos en Guaruguaychú, y los otros seis están en María Grande, en el pueblo natal. Bueno, te separaste de Atilio con el campo. Sí, en el 2010 por ahí nos separamos. ¿Atilio te quedó trabajando en otro campo? No, en el mismo campo, un campo bastante grande, y yo prestaba servicio y él sembraba. Pero seguimos prestando las máquinas, todo. Pero pará, para entender un poco, ¿vos campo propio tuyo tenías? No, no tengo. ¿Vos no tenés campo? Tengo solamente un pedacito que le den María Grande, 30 hectáreas. ¿Solo 30 hectáreas? Ese, sí. ¿Y cuánto llegaste a arrendar, alquilar de campo? Y llegamos con Atilio, hay años que llegamos a sembrar 1.500 hectáreas. Ah, mierda. 2.000. Ahora sí, cada vez menos. Pero vos no agarrás, ¿vos sos de empezar a trabajar en el campo de chico? Siempre, todavía prestamos servicio, cosechamos, por eso conocíamos la historia de las cosechadoras. ¿Vos tenías cosechadoras? Sí. Pero para antes llegar ahí. Sigo teniendo, sigo teniendo. Pero vos no llegaste a agarrar, al principio no había soja ahí en Entre Ríos, no se hacía mucha soja. No, pero nosotros fuimos los primeros que empezamos con soja ahí, en la zona, haciendo ensayo. Y nos fue más, dos o tres veces, ¿viste? Ahora se hacía todo soja. Yo me acuerdo cuando nos fundimos, en la década del 90 nos fundimos, que es la verdad que encontré el maletín con dinero. Por eso te lo voy a preguntar después, pero pará, ¿te fundiste por qué? ¿Estaban haciendo pruebas para sembrar soja? Claro, experimentos, años malos, bajos precios. ¿Y qué cosechadora tenías vos? Y yo en ese tiempo teníamos basali. Primero empezamos con rotaña, después fuimos a la basali. ¿Con rotaña? ¿Te acuerdas rotaña? Eran desunchables las rotañas. Mi padre era concesionario de rotaña en Entre Ríos. ¿Y después tuviste basali? Después tuvimos basali. ¿Y nunca tuviste cenoro Bernardino en mi pueblo? No, había Bernardino en la competencia, ¿eh? Qué sé yo, como el TC ahora, ¿viste? El Ford y el Chevrolet, una cosa así. Sí, sí. Mi padre era concesionario, el año 52 mi padre trajo la primer cosechadora automotriz de Sunchale a Entre Ríos y ahí se puso a vender el año 52. Mirá si no era año esto. ¿Y tu viejo vendía cosechadoras? Sí, venían con motor forocho los mejores cosechadores. Escúchame, eso es una historia muy particular que siempre te quise preguntar. Vos estabas fundido, le debías guita al banco, te iban a rematar la casa. ¿Es real que encontraste un maletín con guita? Exactamente. ¿Cómo fue? Dame los detalles. ¿Dónde lo encontraste? Era un señor que ya no existía más, que es Rinaldo Posada, que tenía un frigorífico en Campana y no sé dónde más. Y era para el Vísper de Navidad. Yo tenía una deuda en el Banco Nación. Estaba jugado y sin ficha. Jugado. Pero aparte ni pasaba por el Frente del Banco. No, pará. Realmente, porque los pueblos van a contarle a la gente. No pasás en serio frente al banco porque te agarran... No, no pasás. Te llamas el gerente, te conoces, te llamas o no. Claro. Y vos sabés que iba saliendo por Urquiza al Oeste y enfrente al regimiento, hay una salida de un cementerio, su cementerio parque. Y el hombre, sin duda, había estado en un cementerio y se olvidó el maletín, llenó dinero arriba del techo de la Coupé Mercedes. Vos jugado venías ahí. Sí, yo venía a la Ford. A contarle a la audiencia, vos venías jugado y sin ficha, sí. Claro, venía a la Ford F100, veo que sale una Coupé Mercedes, pega el salto en un lomo de burro que hay que le hicimos ahí enfrente al regimiento, y algo se cae. Paro y era el maletín. Lo levanto, viste, y yo decía, no sé, era un cazabó, dudé primero. Para, dudate, dijiste, me quieren enganchar. Claro, entonces abrí, estaba llenito de dinero. ¿De peso o de dólares? Peso eran, eran peso y dólares. ¿Cuánto era hoy? Y bueno, yo debía 30.000 dólares en el banco, y yo lo que miré, había 60.000 dólares. ¿Me estás cargando? Sí. Pero para eso es un mensaje de Dios, dijiste, esto me lo tiraron. Entonces miré y vi el nombre del hombre, la empresa era Don Adrián, me acuerdo, la empresa de transporte de Rinaldo Posada, me volví. Pará, una cosa, si vos no hubieses querido devolverla, ¿el tipo nunca te vio que la habías agarrado? No, nada. O sea, vos te hacías el boludo, guardabas la guita. Y pagaba el Banco de Naciones. Y chao. Miré, me volví, era un attaché, me acuerdo, color así verde camuflado, y llamé a uno, le digo, che, hay algunos dueños de la empresa, y salieron unos chicos, yo, y dice, ¿conocés esto? Este es mi viejo, bueno, se le cayó de arriba. No había celular en ese tiempo, creo, todavía. Porque le hablaron por teléfono que él venía a pagar los empleados el vísper de Navidad, le avisaron, mirá que acá se te cayó el maletín con plata, me contaron después. Entonces había un muchacho ahí en la empresa, porque yo no lo conocía, después los conocí a los hijos de Don Reinaldo, nos hicimos amigos con alguno, y le dice, ¿quién es de Ángel? Le dice, trabaja en Sermira, yo lo conozco en la estancia de la Sermira. Entonces fue al diario y sacó, en el diario, yo ni lo vi al diario de Guargoichu, agradeciéndome que había devolvido el maletín, con dinero. Bueno, entonces más o menos así fue. Y él, después, un día me llama el gerente, vení, me dice, vení. ¿Te dio guita? ¿Eh? En ese momento el agradecimiento. No, nos regaló un, que andaba con una pobreza con Atillo, nos regaló un canasto con cosas de Navidad, ¿viste? Claro, Alfredo, no te hagas hinchar las bolas en serio. Entonces le digo a ti. Le devolviste 60 mil dólares y te regaló pan dulce y un poco de turrón. Bueno, pero yo no quería, no le iba a agarrar nada tampoco. ¿Por qué tengo que agarrarle? Pará, frena ahí. ¿Por qué tengo que agarrarle? Si no es plata, ¿por qué te voy a agarrar? Si yo te devolví lo que no es mío. Frena ahí, ¿devolviste lo que no era tuyo? Claro. ¿Qué quiere decirle? Y después la conciencia acá. Acá hay un bichito que no te deja comer y dormir. Por lo menos yo lo tengo despierto, ahí sé. Aparte, si se me enfermaba un hijo, que se me puede enfermar en cualquier momento, y yo iba a decir, este es el dinero que me quedé, un dinero ajeno. Se me puede enfermar y voy a jugarme, pero con mi plata, para ayudar a sanar a mi hijo. Pero no con... Porque viste que después empieza... La conciencia es un bichito que tenés que tener vivo ahí. Sí, sí. Y ese te deja comer y dormir. Si no, no te puede dejar ni comer ni dormir. Esa conciencia, el bichito es la conciencia. Entonces, yo no tengo sanito, duermo, como, tranquilo. Entonces, te cuento, llega un día el gerente, me dice, vení. No sé cómo fue. Me dice, fue así. Llamaba Milcar, el gerente de Banco Nación. Me dice, ponele que fue así la conversación. Decime, Alfredo, dice, ¿vos encontraste un maletín lleno de dinero? Sí. Me agarró y puse la mano en el hombro. Me dice, ¿vos sabés que te estamos por rematar la casa? Sí, Llam. Pero vos pretendés que yo voy a pagar una deuda con dinero que no es mío. Y me agarró y me dijo así. Ya, gringo, mientras yo estiré el banco, no te vamos a rematar la casa. Y honré mi deuda, me refinanciaron. Y pagué la deuda en mi casa y la honré. Estoy tranquilo, consciente de que Dios me puso... Eso te dijo el tipo, te dijo, mientras yo sea gerente. Mientras yo en el banco, no te vamos a rematar la casa con esta... No sé con quién habrá hablado él, que me refinanciaron la deuda. Honré mi casa, no me la remataron, pagué los intereses. Y después tuve buenas cosechas, empecé a tener buenas cosechas. Y liberé mi casa y la llamé a mi madre, me acuerdo. Y le digo, ya tengo de vuelta la hipoteca en mi casa, le digo, no me van a echar a la calle. Así que, bueno, estas son las cosas que pasaron la vida. Entonces después me decían que me querían arreglar los muchachos acá. Pero qué, le digo. En el peor momento de mi vida no quise quedarme con una plata que me hubiese podido quedarme. Y se enteraba, me voy a comprar ahora. No, que se queden tranquilos nomás. No la quiero, la plata ajena. Quiero la mía, sí. Bueno, le da mucha importancia a la guita, ¿no? No, le digo, yo quiero tener un buen pasar, pero no quiero quedarme con un dinero ajeno. Por eso nuestro presidente Mauricio Macri, a la Coneja Valdás y al Colo Macarty, a Miguel del Ser. Viste, nos elegió, calculo por eso, porque somos personas honestas. Podemos cometer errores, a lo mejor nos faltan algunas condiciones para estar en política. Algunas condiciones, pero los valores y los principios. ¿Cómo te ves ahí adentro, che? ¿Qué te pasa cuando entras al recinto, cuando entras al Senado? Porque ves, hay gente que viene de la política de toda la vida. Te juro, a Cristina ya la viste al perdón o no? Sí, de lejos nos vimos. No, yo la vi de lejos. De lejos es buenísimo. Claro, es de lejos. Es de campo eso, la vida es buenísimo. Aparte, si no coincidimos en nada. ¿Te saludaste? Le hizo tanto daño a nuestro pueblo. ¿Te saludaste? Le hizo un daño, no. No, hasta ahora no... No sé que hay un acto, hay un momento que yo quiero referirlo. ¿Es real que vos la fuiste a buscar a una escuela en La Roque? Sí. Y ella te hace, como decimos en Buenos Aires, te orinó, te hizo pipí. O sea, te ninguneó. El 11 de marzo del 2008 ya va a inaugurar el ciclo letivo de Entre Ríos. ¿El qué año? 11 de marzo del 2008. 11 de marzo del 2008, sí. Que a la tarde ponen la resolución 125. Sí. Y nosotros fuimos con los muchachos de la Federación Agraria, con toda la gente, la filial de La Roque. Había de Burdina Reyn y de Gualeguaychú, a entregarle un petitorio por los productores del mal estado. Entonces me hicieron todo un abanico ahí, que se lo alcancé. O entraste. Claro, se lo alcancé. ¿Tú ya estabas parada ahí en el acto? No, venía caminando, me lo agarró, miró así, se lo dio el otro y siguió caminando. Ah, ni cinco de bola te dio. Y a la tarde ponen la resolución 125, al otro día me voy al campo, que era toda una confusión, no se sabía bien cómo era. La 125 y me tomo el accidente y me parto el labio, me cae el diente, todo, ¿te acordás? Que me trataba de oligarca y dijo Lilita Carrió, y dije, ¿qué va a ser oligarca? Ni diente tienen esto. Dijo Lilita. Claro. Ahora, yo te juro, yo se lo dije el otro día a Martín Alustó, es uno de los grandes, el grito al corta y esa rebelión popular del campo. Yo no sé si vos copiaste alguna táctica, porque eso fue lo que Che Guevara decía en Guerra de Guerrillas, el foquismo, que la rebelión popular con el campesinado te da la base de la revolución, porque se fueron prendiendo, eran un grupo ustedes, y después se les esperaban, llegó medio país, o sea, ¿lo pensaste o salió de culo esa rebelión popular? Yo creo que todo se dio cuando lo mandan a Moyano a querernos sacar de la ruta. Pará, eso me acuerdo, fue Pablo Moyano, yo me acuerdo que estaba en Rivadavia y le hice una nota, él fue a Ceibas. A Ceibas. Estaba en Ceibas con un grupo, pero ¿qué llegó Moyano con un grupo de camioneros? Sí, no sé si eran camioneros, vinieron con carpas, unas 200 personas, calculo que había. Ahí dejame preguntarte algo, que si vos me decís, que es cierto, yo pensé que habías tirado un chiste. ¿Es real que vinieron unos gringos, unos entrerriano urdinarrayn, con 150.000 abejas, y te dijeron, acá tenemos 3 cajones, 50.000 abejas cada uno, cuando vengan estos porteños Moyano, le tiramos los cajones, eran 500 abejas por cada camionero. Y así era el cálculo. ¿Qué pasó? Bueno, Moyano, nos coparon el lugar, ellos se fueron la noche, cuando nosotros íbamos a ir al otro día, con las asambleas donde decidimos ir, era donde se une la ceiba, donde se une la ruta 2 y 14, o donde se divide. Va, sigue la 2 y empieza la 14, la que costea el Uruguay y la que atraviesa la provincia. Ellos se vienen esa noche, entonces nosotros nos acampamos. ¿Pero a qué vinieron ellos? Y a no acoparnos en el lugar donde nosotros estratégicamente íbamos a estar. ¿Ustedes se les cagaban a las patas? No, 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 te cuento. Entonces, viene un muchacho de Urdinarrayn, me dice, Alfredo, tenemos 3 cajones de abejas. Se los largamos de noche, sacaron la cuenta, dice al otro día, no, le digo, hay una escuela y hay un... Pero, ¿cómo, pero dame esos detalles? ¿Cómo te dijo el tipo, vino de Urdinarrayn, que eran productores de abejas? También todos productores, entonces me dice, ¿sabes cómo lo sacamos esto? Con 3 cajones de abejas. Sí, le digo, sí. Me acuerdo del Aldo Bell y los coches y todo, dice, mirá, lo sacamos, dice... 3 cajones de abejas, ¿cuántas abejas tiene cada cajón? Se calcula 50.000 abejas por cajón. Vos saca las 250.000 abejas, las echás, las pones de noche ahí, que no vuela la abeja de noche. ¿No vuela la abeja de noche? No, al otro día donde empieza a calentar el sol, en el mes de marzo, sabéis que él... Había que llevarle las abejas puestas cerca de los camiones. Claro, de noche, no, no había, eran carpas. Las poníamos ahí de noche, ni se dormían, ni se cuentan, se daban. Que no quedaba ni uno, ¿sabes lo que es? Claro, pero había un chico en la escuela, había un pueblo, yo no quise, no, no, le digo, vamos a pensar... Pero mirá el nivel de locura que había llegado, el enfrentamiento, o sea, a pensar eso es... Pará, 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 es terriblemente dramático, porque uno lo puede pensar, pero es horrendo pensar una cosa así, Alfredo. ¿Y quién no frena esa idea? ¿La frenaste vos? Sí, a la de las abejas, sí. Le digo, no, no, no. No, 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 porque hay chicos en la escuela, hay una escuela cerca, hay una población, hay a un chico alérgico y lo matá. Claro. No, no, le digo, nosotros no queríamos cargar con nada que fuera de abajo, nada que vaya en contra de los valores, los principios, las leyes, las leyes. No, estuvieron muy bien, es una locura, pero cuando yo te lo leí, lo tenía una nota informada, digo, debe ser joda, por eso te lo quería preguntar, porque me parecía, pero... Y después fue una noche que iban a ir y que los muchachos urinan el rey, la Roque, Basa de Bilbaso, todas las aldeas, San Antonio, San Juan, Gilber, Escriña, Casero, todos venían los productores, vinieron con su machete atrás de los asientos de la Ford y de las Chevrolet. Y ya puede haber ido alguna carabina, no sé, viste. Entonces, un día lo... Y decía que iban a venir la gente Moyano. Y ahí hay una anécdota. Entonces yo lo llamo a Bussi y le digo, mirá, Eduardo, le digo que acá, esta noche dice que van a venir y se van a armar. ¿Y qué hacemos, Kumpa? Viste, me trata Kumpa. Porque no era Momo Venega, el Momo Venega tuvo mucho que ver. El Momo me contó que lo llamó a Hugo Moyano y le dijo, así, me dijo, ya está, ya está muerto, pero me dice el Momo, dice, negro, tenés cuidado, no vas a pasar la ruta porque los gringos te van a dejar la panza para arriba por no decir otro lado. Ah, ¿le dijo el Momo a Moyano? El Momo a Hugo Moyano. Eso me contó el Momo a mí. ¿Y Moyano qué hizo? Y no, pará, que allá no... Como dijo el paisano, no le íbamos a tirar con fruta de paraíso, viste. Entonces, ahí levantaron y bueno, aparentemente vieron que los ánimos estaban caldeados, nosotros estábamos a 30 kilómetros sobre el arroyo del Saúl. ¿Y vos eso, para cerrar esta parte, la recordás con tristeza todo esto? Con tristeza. Con tristeza. Con mucha tristeza. 100 días inútil de conflicto. Inútil. Porque había un gobierno que no escuchaba, un gobierno que era egoísta. Bueno, yo soy producto, siempre digo, del egoísmo y la soberbia de un gobierno. ¿Con Moreno no hablaste nunca? No, nunca. Una sola vez en Guarguachú, pero antes, mucho antes. Dice que en el 2005 yo discutí con Moreno. Me lo dijo el que fue intendente de Guarguachú. ¿Qué onda el tipo? ¿Vos pensás que era muy, muy malo para la economía? ¿Autoritario? A ver, vos podés ser malo o no, lo que no podés ser autoritario. Porque si no, el autoritarismo que es el egoísmo, la soberbia. Yo sé todo, se hace todo como yo digo. 64% de retención le iba a meter. Claro. Me lo contó Martín el otro día, Lusto. 64. Una locura, una locura. Bueno, nos trataba de la señora presidenta, nos trataba de golpista, desestabilizadores, antipatria, cuando el 80% de los alimentos que pone la mesa son del campo. ¿Acá en Buenos Aires? No, no, en todos lados vos ponés una mesa. El 80%... Pero ahí te voy a decir una cosa, mirá. Para mí la grieta nace con el levantamiento del campo. Porque la grieta, después empezaron, sobre todo el mundo kirchnerista, el campo era una sola cosa. Era el campo que había estado con la oligarquía y con el clero en la revolución libertadora del 55. Los ponían a todos en la misma bolsa. Y nació una cosa campo-anticampo. Y yo trataba de explicar, che, mirá que no es todo lo mismo. Y el campo vitaliza a un pueblo, una ciudad interior, el que vende neumáticos, el bar. ¿Tu ciudad? Mi pueblo. Bernardín, Senor, Bofeli. Todo. Pero se revitaliza todo. O sea, vende más pan el panadero, vende más verdura el verdulero. Digo, no es así. No es la gente de campo. Pero... ¿Viste esa cosa campo-anticampo? ¿Lo empezaste a notar vos? Sí. Pero aparte ellos hicieron la propaganda. Anticampo. Éramos como antipatria. Nosotros éramos antipatrias. Los del campo éramos antipatria. Por eso digo, cuando se sentaban a la mesa, ¿no se fijaban que todo lo que estaba arriba de la mesa prácticamente venía del sector agropecuario? Entonces, pues es que hay algo que algún día la justicia va a tener que investigar. Pues es que acá en Capital Federal, y aprovecho, faltó leche y carne y alimento en las escuelas. Decían que era culpa nuestra, pero no había corte de ruta para la leche. En general, Rodríguez, la gente... ¿Vos decís que la desamantecieron a propósito? A propósito. Usaron hasta los métodos de régimen fascista... Para echarle la culpa a ustedes. Para echarle la culpa a nosotros. Cuando quemaron los pajales. ¿Te acordás que se inundó la humadera que venía a Buenos Aires? Pero dale, ¿cómo la van a quemar ellos? Pero alguien la quemaba a nosotros no éramos. Era para dejarnos mal a nosotros. Usaron lo peor de lo que se conoció en la historia del mundo. De ese tipo de política. Lo peor. ¿Viste? Yo veía cómo nos desprestigiaban, cómo usaban las cadenas de televisión para maltratarnos. Ellos abrieron la grieta, ellos buscaron todo. Escúchame. Es lamentable, es lamentable. Contame un poco de... A ver, el tema del campo hoy. Yo nunca logro entender... Ustedes en Entre Ríos se cosecha cítrico, ¿no? Sí, en el norte sí. En el norte sí. ¿Por qué vale un precio cuando se cosecha y llega tan arriba a Buenos Aires? ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre el productor está esquilmado? Ese es el gran trabajo que están en las mesas sectoriales ahora del presidente Mauricio Macri, que llevamos adelante. Porque tenemos que ver. Primero tenemos que tener claro que según la FAO, nosotros perdemos... El 30% de los alimentos se pierden por distintos motivos. Ese 30% alguien lo paga. O lo paga el consumidor, y parte lo paga el productor. ¿Vos cuántas veces pasás por una frutería y ves fruta que ya están para tirar? Esa alguien la paga. ¿Y qué se hace con esa fruta? Bueno, ¿por qué? Porque acá hay que trabajar fuertemente en el tema logístico. A ver, ¿cuántos años hace que sabemos que la manzana viene envuelta en un papel de color lila? De que me acuerdo con la rí. Lo hablaba un día con el ministro de Ciencia y Tecnología, tenemos que trabajar en el embalaje de toda esa fruta, para que tengan más tiempo, se pueda conservar, para poder que llegue mejor. La leche fluida. ¿Cuántas veces voy a buscar leche fluida y voy a encontrar el charco de leche que eso se pierde? Eso alguien lo paga. Vos estás en el Senado, ¿entienden los otros senadores lo que es el campo, lo que es la ruralidad? ¿Logran entender el fenómeno de lo que es el aburro? Sí, la mayoría de los senadores sí. Aparte, hay una humildad entre ellos cuando no saben, te preguntan, como yo pregunto el tema energía, ellos me preguntan a veces a mí algunas cosas. No, en ese caso, en el Senado, les tengo que decir, la mayoría van de la humildad. ¿Sabes? Algunos no, por ahí. Por una cuestión ideológica, ¿no? Vos sos un líder. Después te voy a preguntar si líder se nace o líder se hace. Pero tenés una frase que yo en su momento te tomé y quiero analizarla acá. Vos sostenés que Argentina tiene una constitución federal, pero que históricamente hemos tenido gobiernos unitarios o gobiernos centralistas. A ver, definime eso y por qué sostenés que siempre hemos tenido constituciones federales, pero gobiernos centrales. Porque la coparticipación federal no es lo que dice la Constitución. Fíjate que ahora el presidente Mauricio Macri le empezó a devolver a las provincias los impuestos que lo agarra la Nación. La Nación, a ver, el tema de las retenciones sojas, las retenciones es anticonstitucional porque no figura en la Constitución. Que un gobierno nacional se apodere no de la renta, sino de los productos. Porque ni siquiera de la renta porque no sabe si hay renta o no. Y después él distribuía, en el caso de Kinerismo, a los amigos. Y no es así. Para eso está el impuesto a las ganancias y está la coparticipación federal. Entonces los gobiernos provinciales tienen autonomía, tienen que administrar bien y garantizar educación, salud, seguridad. ¿Qué te enganchó de Macri? Porque vos sabés que hay una línea histórica que algunos podrían sostener que es Rivadavia, Mitre y Macri. O sea, por ahí es muy tirada de los pelos. Pero esto lo he leído en algunos historiadores que dicen, bueno, hay una línea, tiene más que ver con esa línea. Está bien. Y es una línea más bien unitaria, es una línea más bien porteña. O sea, si vos me preguntás en cuál de los dos ejércitos hubiese peleado en la batalla de Pavón-Macri. ¿Al lado de Urquiza o al lado de Mitre? Con Urquiza. Dale, Alfredo, mírame. Con Urquiza. Y sí, sí queríamos el federalismo. ¿Vos decís que Macri hubiese, si hubiese sido soldado, Macri hubiese sido soldado de Urquiza y no de Mitre? Sí, sí, de Urquiza. ¿Por qué? Porque Urquiza abre al mundo, abre los puertos, abre el mercado Rosa o se lo tenía encerrado. Urquiza levanta la batalla porque quiere la unión nacional. Yo no creo que Mauricio hubiera estado en ninguno de los dos. Ahora, en la batalla de Urquiza y Rosa, sí, Mauricio hubiera estado con Urquiza. En la de Mitre no sé porque era una batalla muy para la unión de los argentinos. Ahora, con Rosa hubiera estado al lado de Urquiza. Lo que Rosa era, esta es la retención, es el impuesto a donero. Néstor, ¿con quién hubiera estado? ¿Con Rosas o con Urquiza? No, con Rosa. Se quería parar todo el poder. Y no, ¿viste cómo lo veneraban a Rosa? Sí, lo veneraban, sí. Porque querían el poder supremo desde el puerto de Buenos Aires y ahí manejar después. Para vos no, para vos sí. Sí. Si estás conmigo, Tomás. Si no, no, nada. O sea, el kirchnerismo era un gobierno centralizado en el puerto de Buenos Aires. Exactamente. Y esas son las retenciones. Por eso fue muy fácil, o no sé si fue fácil, le agarré la mano enseguida porque yo en la escuela primaria en la currícula... La currícula entre Rihanna fue era muy rica en la historia de los caudillos federales. Pero es así, yo digo, tengo mucho para hacer. La 125 dejó una lesión cívica. Dejó una enseñanza tremenda de lo que no hay que hacer y de lo que podemos defender. Yo cuando miro la 125 y veo Venezuela, digo, ¿de qué nos salvamos? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dale. Yo digo, ¿qué hubiesen hecho los kirchneristas con más dinero? Farena, me lo estás preguntando y lo contestamos todos del otro lado porque entonces a esta hora se escucha la nota. Más populismo. Pues es que si se hubieran quedado los K, hubiera habido más populismo. Más populismo. ¿Ibamos camino a Venezuela para vos? Pero claro, iba para tener más asistencialismo y tener más militantes del lado de ellos. Por supuesto, los gobernadores, vos querés dinero, no, no te vamos a dar si va de acá. Si no, no. Así va a ser. ¿Vos lo notaste con una senadora de La Rioja a la noche del voto? Porque hablaste con Menem. Sí. Esa es una enseñanza que te tiene que haber dejado también. ¿Cómo fue eso? Hablaste con Menem y había una senadora de La Rioja que no la habían levantado nunca al teléfono y la llamaron para... Esa mañana, no, dos días antes vamos a ver la senadora ahí ya, ¿cómo es el apellido? Bueno, si me está viendo por ahí le pido disculpas. Un apellido me costaba pronunciarlo. Rogido, Rogido, algo así. Bueno, vamos a verla y el hermano era intendente de La Rioja. Alberto Fernández no le atendía el teléfono y la ahora gobernadora de Santa Cruz que era ministra de San Luis. Alicia Kirchner. No la atendía a la senadora. Yo voy a verla a ella y al ratito... ¡Estando yo adentro! Me dice... Estaba el hermano y ahí me llamó Alberto Fernández y al ratito dice ahí me llamó la ministra. Después de seis meses mirá vos cómo iban. Y te votó en contra. Entonces me llama el Adolfo y me dice Alfredo, no vayan más a ver los senadores, no vayan más. Así te lo dijo el Adolfo. ¿Cómo te lo dijo el Adolfo? Alfredo, no vayan más porque ya tenemos todo porque si no los siguen a ustedes y les meten presión del gobierno nacional. ¿Te seguían? Claro, me miraba entre el Senado y entonces yo entraba y le tocaba el timbre de un senador y al ratito lo estaban llamando por teléfono o Alberto Fernández o quien sea. Dice el Adolfo, no, no vayan más. Entonces nos fuimos afuera. Esa noche te cuento cómo fue parte de la historia que si llegara 125 yo voy al Rosedal, estaba todo la mesa en las y todo y yo vi que había mucha gente, estaba muy crispado y yo no quería estar en la crispación. Entonces vamos con unos amigos entre esos Danilo y otros me llevan a verlo a Mauro, a tu colega Mauro Viale. Vamos a ver Mauro Viale y vota un catamarqueño por el, a favor de la 125. Entonces dice Mauro Viale, bueno, listo, se cayó la 125 tipo, nueve y media de la noche. Salgo de ahí y me dice Danilo, mirá que el Adolfo quiere hablar con vos, el senador Sá. Y me llama y digo, ahora el senador, Alfredo dice, es muy importante, ya habían contado los porotos ellos, es muy importante el voto, el doctor Menes dice, llámelo, dígale que no está infartado, ¿te acordás que dijimos que está infartado? Ah, bien dicho, está infartado. Claro. Llámelo, que no está infartado, dice el Adolfo. Que venga, que es importantísimo el voto. Él te dio el dato que no estaba infartado. Y los Rodríguez Sá ya tenían contado los porotos en el Senado. Los Rodríguez Sá jugaban para ustedes. Claro. Entonces, dice, entonces lo llamo, mi amigo la llama a Zulemita. ¿A Zulemita? Claro, porque está con el papá. No, contame esto. ¿Y te atiende? Entonces, la Zulemita la atiende y dice, che, dice, no sé cómo le habrá dicho, Zulemita, Alfredo quiere hablar con, te doy con Alfredo. Entonces, le digo, hola Zulemita. Yo nunca ni había hablado ni con ella ni con el Menem. A Menem no lo habíamos dejado aterrizar en el 98, en el 99, en Entre Ríos. Era una protesta. Entonces, le dije, tengo que, viste, había que ponerla un poco de fuerza a eso, viste. Entonces, le digo, Zulemita necesito hablar con el doctor, o el senador, no me acuerdo cómo le dije. Así se lo dijiste. Me dice, bueno, ya te doy con el papi, me dice, ¿viste que hablan así? Cuando me dice, oh, de ángeles, doctor, le digo, la patria lo precisa. No. Entraste por ahí. Sí, claro. Le digo, y me dijo el senador, ¿sá que usted no está infartado y que el voto de usted va a pacificar el país? Así que tiene que ir a votar. Eh, de ángeles, que sea el último que haga vir a votar, dice. ¿Te dijo? Sí, porque estos son populistas y tenemos que ir en contra. El populista le hace, los populistas le hacen mucho daño a las naciones, dice. El populismo, dice. Bueno, yo me fui a dormir. Ah, y me dice, pero después que pase todo esto, dice, yo quiero que venga usted a hablar conmigo, claro, para reclamarme los otros ríos. Y bueno, me fui a dormir y a las cinco y media de la mañana. O sea, vos te fuiste, estábamos todos como unos boludos esperando el voto y vos ya sabías que se... No, no, no sabía. A ver, por los Rodríguez ahí va a ser muy peleada la cosa. ¿Vos no lo viste votar en vivo? No, yo me fui. Dale, Alfredo, no me macanee. ¿Quién lo va a saber votar en vivo? Y había ido a ver. Eran los penales contra Alemania en las finales mundial, no va a haber los penales. No, porque estaba muy crisplada y a mis amigos me querían llevar. No, me voy a dormir. Y me golpeó la puerta un muchacho que irastorza dormía enfrente en la habitación ahí en el hotel, Castelar, me golpeó la puerta y me dice Alfredo, se cayó el asiento veinticinco. Bueno, ahora viene el problema. ¿Por qué? Y claro, las mesas enlace, viste, después cómo tironeamos las mesas enlace. Ahí empieza la división. Escuchame, a ver, a la mañana por ahí me despertaron. ¿Qué quisiste decir que te metiste en un balurdo grande? Que no sé si, lo dijiste hace muchos años, pero cuando llegaste a una de las primeras cosas, hablaste de que los pibitos o que los chicos pudieran laburar en el campo. Te mataron, los K te mataron. O sea, no iban a decir que querías trabajo infantil. ¿Qué quisiste decir? Que había presentado una iniciativa encima, pura mentira. Yo le planteo en ese tiempo al Ministro de Trabajo en una reunión de comisión, pero los muchachos estaban con las antenas paradas y usaban todos los medios estatales para dejar en ridículo al adversario, cosa que no se hace ahora, gracias a Dios, porque Mauricio Macri era un hombre serio y honesto. Entonces, yo le digo, Ministro, ¿cómo podemos hacer con esos jóvenes en el campo que están muy lejos de las escuelas y que quieren aprender a manejar una cosechadora o un tractor y hoy manejar una cosechadora o un tractor con la tecnología que tienen, es como antes, hay que hacer un estudio, hay que llevar la práctica, la mayoría son computarizadas, hay que hacer un trabajo y son jóvenes de 16, 17 años que el padre te pide, ¿por qué no me le enseña a mi hijo? Los padres te lo piden. Claro, te lo piden en el campo, ¿por qué no le enseña? Le digo, no, no podemos, le digo, porque son menores de edad. Entonces, le planteo eso al Ministro yo, salieron con una los bolachos, viene a los quineristas, ¿viste? A desprestigiar, a hablar mal, ¿viste? ¿Cómo hicieron toda la vida? Y con todos los medios, lo aclaré 180 veces creo, y todavía tengo que seguir aclarándolo. Claro, porque vos te metés a googlearte y te sale eso como uno de los puntos. ¿Cómo es el trabajo infantil? Lo que yo quiero es que los jóvenes estudien primero. Ahora, esos chicos que están a 30 kilómetros, a 40 de una escuela, que no quieren seguir estudiando, pero se quieren trabajar en máquinas que la verdad que hoy viste la tecnología necesita una formación. Escuchame una cosa, decime una cosa más de tu vida y yo le pedí al ministro que pusieran un sistema que los jóvenes puedan aprender. ¿Y cinco bolas te dio? ¿Y cinco bolas? Lo que les interesaba era cómo me destruían a mí mediáticamente. Ni siquiera pensaron en esos jóvenes, porque si hubieran sido realmente un gobierno que pensaban los jóvenes, hubieran pensado, che, de Ángeles, a ver cómo es la mano, a ver cómo podemos hacer para ayudar a esos jóvenes. No, mejor si le damos un subsidio y los tenemos para que vayan a aplaudir la Cristina. No le daban mucha bola a los pobres, por más que decían. Pero no, los querían tanto que los multiplicaron. Escuchame, ¿qué recordás vos si tuvieses que marcarle a la sociedad la forma con la que te criaron a vos? ¿Qué consejo, qué te quedó de tu viejo a vos? ¿Qué te quedó marcado? ¿Qué cosas, a ver, qué entendés por educación de pronto vos? ¿Cómo te educaron? La responsabilidad primero. ¿Responsabilidad? Sí. Mi padre nos hacía responsables. A ver, explícame qué es hacerte responsable. Primero había que ir a la escuela. Eso era sagrado. Mi padre, si no hubo un día a la escuela, se enchinchaba. ¿Me entendés? Eso era así. Y mi madre también, ¿no es cierto? Segundo, yo venía a la escuela y yo sabía que tenía que darle agua a las gallinas o atender las gallinas. ¿Cuando vos volvías de la escuela? De la escuela. Esa era mi responsabilidad. O... Para, 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 era tu responsabilidad. Si alguna gallina se moría porque no tomaba agua era tu responsabilidad. ¿Te hacías cargo? No, no, me entendía que sí, mi padre, porque faltó... Había que juntar los huevos, ponerle. Ayudar a juntar los huevos. O darle de comer a los chanchos, a los cerdos. O lavarle el chiquero. Es decir, una semana cada uno y los varios hermanos nos tocaban. Dice, mi padre decía, hicieron la tarea primero, estudiamos, hacíamos los deberes y después teníamos el rato para ir o buscar las vacas, rodear las vacas o, qué sé yo, en el tambo. O sea que lo que te dejó tu viejo es la responsabilidad. Esa es la primera enseñanza que te dejó tu papá. A los 18 años nos empoderó, a mi gatillo nos dio una cosechadora, un chip y dijo, fue y nos buscó trabajo al norte, entre Rivas, ahí entre La Paz y feliciaron la zona de Tacuara, Tacuara, Unbuto, esa zona, y nos fuimos a cosechar allá. Una cosa, Fred, decime esto, después del corte seguimos charlando. ¿Qué estás viendo a Argentina? ¿Le tenés fe? Vos sabés que hay mucha gente que no la está pasando bien, no la encuentran económicamente, hay inflación. ¿Qué pensás? Nos dejaron un país destruido. Yo el otro día lo dije en el acto. A la gente de campo le digo, nos dejaron un campo con los alambrados rotos, sin aguada, con las vacas flacas, sin pradera, con los empleados sin cobrar, peleado con los vecinos y sin crédito. Y en dos años no lo arreglamos. ¿Nos dejaron un campo roto sin alambrado? Sin las vacas flacas, sin pradera, sin nada. Eso se lo digo a la gente de campo. En un canal de televisión te dejaron todo mal, sin cobrar los empleados, con todos los aparatos rotos y te dijeron, Alejandro, quiero que me lo arreglés de un día para otro. No, déjeme, que vuelva a tener confianza, que vengan la gente que tiene que... ¿Vos tenés confianza? Sí, totalmente. Pero no me digas si totalmente enseguida, pensá, pensá, estás en vivo, Alfredo. ¿Vos creés que la va a encontrar? ¿Vos creés que va a... ¿Y vos creés que puede llegar a reelegirse y se presenta? Sí, porque Mauricio es un hombre honesto, es un hombre que dice la verdad y pone los problemas sobre la mesa. Pone los problemas sobre la mesa, que otros presidentes los escondieron. ¿Y si viene el peronismo junto? Perdón, no, si el peronismo no, junto no, porque la gente, a muchos peronistas les perdió la confianza. Les perdió la confianza. ¿Cuántos años hace que está gobernando el peronismo y mirá la cantidad de pobres que dejó? Mirá el país que nos dejó. Un país rico. Somos productores de alimento del mundo. Producimos para 10 veces más que lo que necesitamos los argentinos alimentos y tenemos gente con hambre acá. ¿Pero eso es una parte de culpa del peronismo? ¿Cuántos años gobernaron ellos? Hicieron un asistencialismo. La educación, para ellos no fue, muchos de ellos la educación no le dieron la importancia y la formación. La droga, ¿cómo la dejaron? Yo no digo a todos los peronistas, perdón, pero el kinerismo y la droga le abrió la puerta. ¿Cuántos chicos están perdidos por la droga? No los querés. No, no los quiero. Porque le hicieron un daño moral, económica, social y culturalmente a nuestro país. Culturalmente porque la gente no, hay chicos, hay personas que no vieron ni al abuelo trabajar. La cultura del trabajo se perdió. Socialmente porque nos peleamos entre los argentinos. Moralmente porque perdimos la moral con la corrupción y económicamente nos dejaron un país destrozado. ¿Para qué seguimos charlando, Alfredo? ¿Cómo te quiero, Carlito? Gracias. ¿Cómo le va? ¿Lo conoces, señor Dianzili? Lo conozco de la historia, lo conozco, de la historia argentina. Este tipo tenés que llevarlo a María Grande, este tipo tenés que llevarlo a María Grande. Es panza verde como mi mamá. ¿Vos sos panza verde? Yo soy panza gorda, mi mamá era panza verde. ¿En serio? ¿Entrarregar a tu hija? Sí, claro. Qué grande. ¿De dónde, Carlito? Lucas González. ¡Uh! A Lucas González quiero buscarte y decirte en estos versos que nunca, nunca hay de olvidarte. Vamos, Carlito. Sí, sí, sí. Le mandamos un abrazo a la gente, Lucas, entonces. ¿El nombre de tu vieja? Meli, Meli. Meli. Ah, Meli. Bueno, escúchame, para cerrar esta noche picante, Alfredo, querido, que hace tiempo que no te veía. ¿Estuviste con Macri? ¿Cómo lo recibieron? ¿Perdón? ¿Cómo les fue? ¿Estuviste con Macri? Bien, hoy, estuvimos en el campo cerca de Vial, en el Ramblón. Fuimos a ver la sequía, que es un desastre. Está muy mal, ¿no? No, una sequía tremenda. Y veníamos pasando y pasábamos por el río Paraná. Le digo, mirá, a 100 kilómetros de acá una sequía y tanta agua. Y bueno, ahí faltó, ve, 20 o 30 años antes de haber hecho una infraestructura para poder hacer riegos artificiales de aguas superficiales. Así que, pero bueno, tenemos un presidente que dice, la verdad, yo le tengo mucha confianza. Escuchame una cosa, si te vas a quedar en política, ¿te gusta esto o es un tiempo más y te volvés a...? ¿Cómo está tu provincia con Bordet? Bien, yo con el gobernador yo tengo una excelente relación, competimos, perdí por dos puntos, casi fui gobernador. Así que, pero tengo una excelente relación porque tenemos que trabajar para los entrerrianos. ¿Viste? La confrontación, en vez de competencia es cooperación. ¿Y con el pato cómo te lleva? No, hace mucho que no lo veo, hace mucho que lo veo a él. Al pato Rivarri, ¿no? Sí, sí, no, hace mucho que no lo veo, él está diputado. Así que, bueno, ya vamos trabajando fuertemente por la provincia de Entre Rivas acompañando a nuestro presidente Mauricio Macri, que le tengo una fe, va a sacar el país adelante. Van a pasar años y va a quedar como el estadista. Ah, mierda, Alfredo, qué fe que le tenés, hermano. A ver. Pero pará, no te jugué tanto, gaucho. Te cuento. No te jugué tanto. Un día íbamos caminando, bajamos Rosario, no era presidente todavía, iban los que ya son ministros algunos, y yo salí caminando adelante de él y atrás, quedaron Pancho Cabrera, todo el mundo, este, Julio Pompeo. ¿Dale que me voy, eh? Y entonces me dice Alfredito, me abraza y me dice Alfredito, en el lío que nos estábamos metiendo, me dice Mauricio, pero la quiero tanto a mi Argentina, porque yo no tengo necesidad de ser presidente así, políticamente, pero la quiero tanto a la Argentina que me voy a quedar a lucharla, Bueno, Alfredo, gracias por lo que te digo. Gracias a vos por invitarme. La verdad, una alegría, y quiero saludar a toda la gente de Entre Ríos y a los santafesinos, porque no tienen un gran conductor. Somos amigos, nos cagamos por toda la vida con Stanislao, pero no importa, nos tuvimos de hijo, con Pancho Ramírez, ganamos siempre nosotros. Lamento. Ahí tenemos una deuda histórica. Gracias Alfredo, gracias por lo que nos vemos. Hasta mañana gente, gracias por todo. Chau.